En la arena de Aragón, en esta ocasión me encuentro con los porros que dieron una lucha fenomenal, como siempre, 100% extrema y todoterreno. Mira, otra vez, le estamos demostrando que los porros seguimos siendo los mejores, porque ¿sabes qué? No importa donde vayamos a las arenas grandes, a las arenas chicas, siempre entregamos los porros lo mejor de nosotros para que la gente, ya sabes, que salga contenta. ¡Memo, diles qué piensas! Ya vieron que somos los mejores y las tercias que nos pongan. ¡No, no, no, no! ¡Alfredo, Alfredo, te toca! Mira, aquí y en todo el Estado de México, en Monterrey y toda la República, seguimos siendo los número uno. Muchísimas gracias por la entrevista y por este comentario tan contundente para todas. Una cosa les digo, se han dado cuenta que los porros con 2, 3, 4, 5, 10 mil gentes siguen siendo los porros. No importa, el chiste es que ustedes, como público, salgan contentos. ¿Saben qué? Gracias, gracias y vamos a seguir dándoles guerra a todos los que nos pongan, sus amigos, los porros. ¡Vámonos! Muchísimas gracias por la entrevista y finalmente, como ya es costumbre, pueden mandar un saludo a todos los amigos de Furia de Titanes y a Video Nemesis, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Video Nemesis, ahí me mandas mi dotación. ¿Y qué crees? ¿Cómo no? Furia de Titanes para nosotros lo mejor. Tú sabes que están en mi corazón. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Saludos para todo el Estado de México. Muchísimas gracias y continuamos con Mar. Gracias.